Yo soy Cuba, soy arena, soy pimienta, la bato y rojo, combinación perfecta Mira, que si soy cubano, claro que si Fíjale de esa Yo soy Cuba, soy, arena, soy pimienta, la bato y rojo, combinación perfecta Yo soy Cuba, soy, arena, soy pimienta, la bato y rojo, combinación perfecta Y hago, bailando, cojo, combinación perfecta Y hago, bailando, cojo, bailando, cojo, bailando, cojo, bailando, cojo, bailando Bueno, ¿qué? Que yo me voy a Pinar del Río, sí, sí A Pinar del Río me voy, con mi marina, a bailar mi sur Que yo me voy, me voy, me voy, con mi marina, a bailar mi sur Que yo me voy a Pinar del Río, a bailar mi rico son Yo me llevo mi guajira, tengo el tabaco y mi botellita de rojo Que yo me voy, con mi marina, a bailar mi sur Que yo me voy, me voy, me voy, con mi guajira, a bailar mi sur Vaya onda, qué linda eres, con sus playas bellas y rico son Eres la tierra de mis amores, que yo me voy a Pinar del Río, seguro me voy Sí, 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 sí Gracias.